En un operativo realizado por el CTI de la Fiscalía y la Policía del Cesar, se logró la incautación de más de mil botellas de licor adulterado que iba a ser comercializado durante la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Las operaciones desarrollaron en los barrios Primero de Mayo, El Pupo y Villatairona. En total fueron 55 botellas, 750 litros, 198 botellas tipo garrafa, 200 botellas vacías, 130 tapas para sellar las botellas, 100 cajas de cartón para empaque, 3.000 estampillas para aguardiente, 300 tapas de color azul, 25 galones con alcohol etílico y 100 metros de rollo de cinta adhesiva de etiquetas con el logo de aguardiente aperitivo Quillero, incautadas por las autoridades. Tenemos otro caso importante, tres diligencias de allanamiento también. Este caso es bastante delicado porque se trata de licor adulterado, en donde se logran tres capturas, tres personas capturadas, la incautación de 223 botellas de licor tipo aguardiente, 230 botellas vacías, la incautación de 26 galones de alcohol etílico, 430 tapas para sellar, 100 cajas de cartón para empaque, 3.000 estampillas, que estos serían comercializados de igual manera durante la celebración del festival. Entonces estamos sacando de circulación esta importante mercancía en tema de licor adulterado. Precisamente la gobernación del departamento del estado va a pagar recompensa, precisamente por esta incautación, por la información que llegó exacta, precisamente al CTI, a la SIJIN, y obviamente exhortamos desde aquí de los medios de comunicación. Usted que nos está escuchando allá en su sector, ve cosas raras en algunas bodegas de los barrios, con algunos parqueaderos, estos parqueaderos que lo realizan de manera ilegal, eso va en detrimento de la salud, obviamente del departamento del CESAR, del que lo consume. Entonces les mandamos un mensaje directo, que nos está escuchando, que nos están viendo la comunidad, si ven cosas sospechosas en algún sector, que ven que entra, que sale licor, ese licor adulterado. Denos la información que nosotros como gobernación del departamento del CESAR estamos pagando la recompensa para de inmediato la policía, el CTI, la SIJIN, de inmediato van a hacer la incautación y van a hacer las capturas necesarias, obviamente para nosotros. Este flagelo de adulteración de alcohol se reduzca o se acabe precisamente en el departamento del CESAR. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques